Buenas tardes Marlon, me encuentro desde el barrio Villanueva, en una de las viviendas afectadas por el vendaval que ocurrió hace pocos días en Barranco de Armeja. Conmigo se encuentra la dueña de esta vivienda, Osiris, quien nos va a comentar cómo está su casa en estos momentos, qué fue lo que le ocurrió y qué entidades se han acercado a ella. Señora Osiris, buenas tardes, cuéntenos qué fue lo que pasó, cómo ocurrió y cómo se encuentra su casa en estos momentos. Muy buenas tardes, el día del vendaval, como ustedes pueden observar, me partieron unos palos, se me fue todo el techo del patio, parte de la sala, se me partieron otros palos de la habitación. Y pues la colaboración que he recibido gracias a mi amigo Jonathan Yate y a los de Riesgo, que me colaboraron con unas láminas, con un mercado. Pero como pueden ustedes observar, pues todavía faltan lo que es material porque el patio está todavía caído. O sea, no se ha podido, por falta de pronto, de más materiales. Y agradecido con los de Riesgo y con ustedes que me vinieron también a visitar para que la comunidad y Barranca de Armeja vean lo que está pasando también. Hubieron muchas personas afectadas también, vecinos de la parte de abajo, del callejón. También hubieron unas casas que quedaron sin techo y pues agradecida con los que me han colaborado de verdad. Señora Osiris, hágale un llamado a esas personas a que le colaboren, algún número de Neki, que puedan pues darle su granito de arena. Mi número de Neki es 313-349-7230. Y pues agradecida con la persona que de verdad quiera colaborar o donar láminas o material, lo que deseen. Sí, no exactamente de pronto pido que sea material, que arena, que no. De pronto láminas, estantillos, los palos, dos por dos, los tres por cuatro. Marlon, así es como se encuentra la vivienda del barrio Villanueva, una de las viviendas afectadas por el vendaval del pasado martes. Ya saben ustedes, pues colaborarle a la señora Osiris, al número que ella brindó. Sigan ustedes con más en estudio. Marlon, yo me despido desde aquí.